Recubo fue uno de los primeros en llegar a los céspedes y se mostró feliz por retornar a la institución. Luego de la presentación formal al plantel, donde se reencontró con varios compañeros, dijo que llegó para ser campeón. Yo vengo a Nacional a lograr lo máximo y lo máximo en un equipo como Nacional es salir campeón de todo lo que se juega. Empezando por el campeonato, siguiendo por la Sudamericana y si estoy acá por los Libertadores, digo. A eso apunto y a eso vengo. Yo lo digo, como lo dije anteriormente, yo no vengo a retirarme a Nacional, vengo a salir campeón con Nacional. Y voy a hacer lo imposible porque así sea, así lo siento yo. Y ojalá que realmente esté a la altura de lo que es Nacional hoy como institución, que realmente es algo, creo que es un modelo para todos. El plantel entrenó en las canchas de la Universidad Católica y Recoba se movió a la par de sus compañeros. El chino, a pesar de que dijo que no vino a retirarse, si logra salir campeón, puede pensar en colgar los botines. Sería lo máximo, pero digo, no es que no vengo a retirarme, yo vengo a jugar a Nacional y a dar lo mejor. Y no, como pueden decir por ahí, que uno está buscando dónde retirarse, yo no busco retirarme hasta que pueda jugar, hasta que el físico me dé, voy a seguir jugando. ¿Qué dice el amigo Tony Pacheco? Porque ambos habían manifestado que querrían jugar juntos alguna vez. Sí, sí, y no se dio. Digo, seguramente él no va a jugar en Nacional, yo no voy a jugar en Peñarol. El hecho de ser hincha de Nacional me lleva a tomar la decisión que tomé. Igual, aunque no estuviera Tony, no jugaría en Peñarol, eso está claro. Pero es una cuestión de amistad que no suene que va más allá del fútbol. Yo estoy contento porque volví a lo que fue el equipo que me dio la posibilidad de migrar y por el cual soy hincha. Gracias.